Caimán es derrotado por un ave. Este caimán se levantó con hambre y encontró una presa ideal para una comida rápida. ¿O eso pensaban? Este gran animal alado es más que una simple ave zancuda. Es una estoica grulla que no piensa dejarse amedrentar por el letal depredador. Sin importar qué tan grandes sean sus dientes, con sus enormes alas, hace que el caimán se lo piense dos veces. El caimán se queda inmóvil. Calcula y recalcula sus posibilidades. Mientras, la grulla entra en una guerra psicológica de miradas, junto a argumentos que no podemos traducir acá. El reptil entendió perfectamente que no tenía oportunidad. Giró rápidamente su peligrosa cola y se deslizó de nuevo al lago, en total derrota y humillación.